¡Hola chicos! El barrio hippie de San Francisco. Vamos a ver cómo se pone todo esto. Soy interesante, a ver cuánto nos encontramos por ahí. Vénganse por acá. ¿Tienes un bol a la mitad de esto? ¿Tienes un bol a la mitad de esto? ¿Tienes un bol a la mitad? ¿Tienes un bol a la mitad de esto? ¡Sí, tengo un bol a la mitad de esto! ¡Vale! ¡Vale! ¡No, no! ¡Vale! ¡¿Sacija! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!